www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ha habido en el año 2013, señor alcalde, una declaratoria de la República Preliminar que se hizo justamente en la administración anterior. Entonces, es necesario dejar sin efecto esa resolución. Primeramente se ha dejado sin efecto esa resolución que está registrada con las fechas que están aquí el 1 de novembre de 2013, en el tomo 2, 2013, folio inicial 1, y otras consideraciones más que vienen en el certificado del registro de la propiedad. El artículo 2, declarado de auditoría pública o de interés social, justamente todos los dos predios, con todos los parámetros, con todas las dimensiones, conforme están en las estructuras, en los certificados del registro de la propiedad. El artículo 3, declarado de auditoría pública, el otro predio que es de los herederos de Rosa Junio, con todas las articulaciones también que están haciendo, considerando en el acta de negociación o en el acta de acuerdo, perdón, todo el artículo relacionado a cómo vamos a cancelar, en qué acuerdo, en qué valor quedamos, cuál es el precio que acordamos, a qué cuentas vamos a mandar, y toda la parte jurídica de lo que es la afección. Está incluido todo, ¿no es cierto?, obviamente lo que le pertenece al señor Mendieta. Autoriza también, señor alcalde, como es lógico, hacer las actualizaciones, la evaluación de catástrofes, en el momento que se haga toda esta parte jurídica, tienen que actualizar todo lo que es los predios a nombre ya de la municipalidad, teniendo como eso, para proceder nuevamente al pago. Y se dispone en última instancia, en el artículo 6, a Secretaría para que se notifique al señor Luis Todorio Mendieta y herederos de Rosa Junio, efectivamente incluso eso ya el señor Secretario ya se adelantó, ya están en la ley, deben hacerlo en los tres primeros días de haberse hecho la declaratoria, ya se hizo, incluso hoy día ya hemos recibido la respuesta de parte de ellos, señor alcalde, y de que están de acuerdo con este tema de la expropiación. Estoy seguro que hemos tenido esa posibilidad capaz, inteligente, con el respeto que se merece a nuestra población, y nosotros, imbuidos, muy aceptadamente conocidos en el tema legal como tal, se han dado hasta aquí estos pasos que lo hacemos conocer. Señoras concejales, pongan a disposición de ustedes si hay alguna inquietud al respecto. Gracias. 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 Gracias.